Saludos, buenas noches, aquí estamos un jueves más en la tertulia de Canal 10 Televisión. Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días, si nos ven en redifusión. Estamos encantados de estar de nuevo aquí en el Centro Hípico y de Ocio Sanadu, donde están las instalaciones de Canal 10 Televisión. Hoy analizamos la actualidad como cada jueves. A continuación tendremos tiempo de tertulia, pero lo primero, saben ustedes que hacemos habitualmente en este programa, es hablar con protagonistas de la actualidad de la isla de Tenerife. Hoy nos quedamos en el sur y nos vamos a ir hasta Granadilla de Abona. Está con nosotros el alcalde de este municipio del sur de la isla de Tenerife, José Domingo Regalado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, alcalde. Pues muchas gracias por esta bienvenida y saludos a toda la audiencia, que además sé que es mucha de Canal 10 y más en este espacio que sabes dirigir perfectamente. Así que, bueno, pues muy contento de que me hayan invitado. Gracias, alcalde. Yo no tengo esa percepción de mí mismo, pero usted sabe nada. A nosotros es un placer siempre poder hablar de Granadilla, municipio importante en el sur de la isla entera, en el sur de la isla en concreto, alcalde. Vamos a hacer repasos sobre distintos asuntos. Lo último sí que tenemos de cara al exterior es la presencia de Granadilla en futuro, alcalde. Este año sí, ¿no? ¿Qué hablamos, qué podemos contar de materia turística? Yo creo que lo que ha hecho Granadilla Abona, de una forma modesta pero efectiva, es promocionar el municipio, que al final lo que se trata es de mejorar la economía y la situación de vida de los habitantes de Granadilla Abona. Y lo hacemos con una promoción que al fin y al cabo lo que se trata es de hacer una inversión. La inversión ha sido la de este año poner en valor nuevamente el turismo de naturaleza, el turismo activo y de respeto hacia el medio ambiente con la promoción, que por cierto esta semana vamos a presentar ya también en el municipio los diferentes spots que ha rodado el Ayuntamiento de Granadilla Abona, de esos alojamientos de turismo rural y de naturaleza. y hicimos una nueva campaña publicitaria que ya por nombre descubre Granadilla Abona porque antes lo hablabas, ¿no? Un municipio importante en el sur de Tenerife, en Tenerife, pero también tiene que ser conocido en Canarias y en el resto del país y del mundo porque puede ofrecer mucho a todas las personas que quieran disfrutar de un turismo respetuoso, con esa naturaleza, un turismo activo, pero también donde puede ir a zonas comerciales abiertas, donde puede prácticamente encontrarlo todo. Y ese vídeo que ha causado muy buenas sensaciones en Fitur y que ha contado con actores no profesionales en el sentido de prácticamente casi todos, excepto uno, eran de Granadilla Abona y para nosotros es un placer. Y una campaña también muy importante que se desarrolló en el Metro de Madrid, concretamente en Puerta del Sol, en esa estación de metro en el que tiene más de 66.000 pasajeros diarios, más de 24 millones al año y que durante toda una semana Granadilla Abona estuvo presente con diferentes imágenes. Cuando en el exterior había menos 3 grados bajo cero, pues se podía ver la playa del Médano practicando deportes náuticos, es decir, durante cada minuto, 10 segundos estuvieron dedicados a Granadilla Abona. Alcalde, interesante porque, por lo que nos cuenta y por lo que nosotros podemos ver, es una oferta diferenciada de lo que nos encontramos en los alrededores. No vamos a decir en la comarca, en el entorno de la isla de Tenerife. ¿Están ofreciendo otras cosas aparte del sol y playa típico que todos conocemos? Sí, lo que se trata al final es de intentar atraer turistas. Nosotros tenemos la primera puerta de entrada, la principal a la isla de Tenerife, que es el aeropuerto Tenerife Sur. En épocas anteriores a la pandemia estaban manejando unos 12 millones de pasajeros al año. Lo que queremos es que un porcentaje de esos 12 millones utilicen los establecimientos alojativos de Granadilla Abona, que además tiene diferentes fórmulas, como decíamos, el turismo rural, es decir, los hoteles y casas rurales. También tenemos los hoteles tradicionales, la zona de campamento, que también está en auge, como puede ser el camping Montaña Roja, que es un camping que además pertenece al Cabinio Insular de Tenerife, que su gestión es privada, pero que en definitiva se ha creado para ofrecer esa alternativa. Lo que deseamos es que en cada uno de estos establecimientos, de estos alojamientos, puedan venir cientos de personas, miles de personas, y que decidan ir a almorzar, ir a cenar, hacer sus compras en Granadilla Abona, hacer una caminata. Es decir, yo creo que Granadilla Abona tiene mucho que ofrecer, por eso el lema de este año que es descúbrela. Porque muchos a lo mejor se sorprenden cuando decimos que después del pico del Teide, o de la zona del Segundo Mayor, quitando lo que es la cumbre, lo tenemos en Granadilla Abona, con ese pico de Guajara, 2.718 metros, o incluso el propio paisaje lunares de Granadilla Abona, los senderos de Las Vegas, la propia costa, campeonatos del mundo de windsurf, de kaisur, surf, es decir, que se pueden practicar muchos deportes más allá de los tradicionales. Yo creo que al final lo que se trata es de no vender, porque Granadilla Abona no necesita que se venda, pero sí de promocionar un destino como el nuestro. Exacto, sí, de poner en valor, nunca mejor dicho, esos valores naturales, sociales que hay en Granadilla Abona. Además, eso, encontramos todo lo que podemos encontrar en la vida, digamos, lo así típica de la isla de Tenerife, porque vamos desde la costa hasta la cumbre. Alcalde, esto en materia turística. Nosotros somos muy pesados aquí en nuestro periódico sin negocio con lo de la depuración y todas estas cosas. Ahí tenemos un lío en el Valle de Guimar con cuatro exalcaldes imputados, etc. Nosotros sí sabemos que en Granadilla Abona desde hace tiempo se está trabajando en materia de saneamiento y también de depuración. ¿Qué nos cuenta, alcalde? Bueno, lo has dicho perfectamente. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es tener una Granadilla Abona sostenible, y eso no es para ponerlo en titulares y quedar bonito y se acabó, sino un trabajo efectivo, quizás el que la propia ciudadanía desconoce, porque lo que se invierte bajo tierra no se ve. No se ve, exacto. No se ve, llama más la atención cualquier tipo de actividad lúdica o incluso cualquier edificio, pero lo que está bajo tierra parece que se olvida con el paso del tiempo. En estos momentos en Granadilla Abona se están invirtiendo más de 40 millones de euros en saneamiento, de diferentes administraciones, incluso también de actividad privada. En el polígono industrial se está ejecutando en estos momentos una depuradora de aguas residuales, de la cual carecía Granadilla Abona. Se está ejecutando y si todavía finalizará este año y entrará en funcionamiento. Tenemos ya las obras que son de interés del Estado, es decir, pues no se habían ejecutado, yo siempre lo he dicho, son de interés del Estado, pero el Estado no ha tenido mucho interés para ejecutarlas, porque ha tardado más de dos décadas en poderse realizar. Pero, bueno, lo importante es que comiencen esas obras que ya han comenzado, que, bueno, pues nosotros estábamos demandando que era una necesidad. De hecho, la idea es que el año que viene, 2023, Granadilla Abona no tenga ningún tipo de vertido al mar, que sus aguas puedan depurarse. Es verdad que la construcción de la propia depuradora se ha, bueno, pues se ha complicado en este sentido, porque ha tenido que trasladarse la flora autóctona también, que además eso es algo que se tiene que realizar y no tenemos que discutir. Pero que, bueno, que ha hecho que se ralentizara lo que son el comienzo de las propias obras y también de la fauna que está protegida. Va en el Llano del Letrado, estamos hablando, pues, de una de las acciones, es depuradora y el agua va a ser regenerada para la agricultura y para los jardines. Yo creo que es algo muy importante. También ya comenzaron las obras de la estación de impulsión, que son las de Ensenada Pelada, que en estos momentos es donde está el emisario. Bueno, pues ahí lo que se va a convertir es una estación que va a llevar todo el agua de la costa, todo el agua, me refiero a aguas negras, hacia la zona del Llano del Letrado, que es justo por debajo de la autopista en San Isidro, muy cercano a lo que es la gasolinera Repsol, esa que reparte los millones la de enfrente, pues la de abajo justo, y vamos a tener allí la depuradora. Esas obras también, como decíamos, de la estación de impulsión ya comenzaron. También ya comenzaron lo que es la conexión desde Charco del Pino, justo va a estar en donde está Prominsur en estos momentos, que se está haciendo todo lo que es la canalización en los cuervos también, desde allí todo, hacia San Isidro, para conectar lo que es Renéllabón a Casco con Charco del Pino, hacia esa depuradora. Y otras también obras que ya también comenzaron, que lo hemos visto cercano a la carretera, que son todo lo que es la conexión y estaciones de bombeo en la zona de costas, desde los abrigos hasta el Medan. Alcalde, yo no sé si usted puede hacernos un diagnóstico de cuál es la situación en función de lo que hay en su municipio, pero aquí hemos visto un desgobierno multiinstitucional en materia del ciclo del agua en la isla de Tenerife. Bueno, estamos pagando multas de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Es tan difícil poner en orden todo ese caos? Bueno, es muy complicado. Nosotros cuando llegamos al gobierno en Renéllabón nos encontramos con que la red de pluviales se había puesto en las mismas canalizaciones que las de las aguas negras, es decir, con la de saneamiento. Pues eso que provoca que cada vez que llueva, todo sale. Cuando los vecinos ven que una alcantarilla se levanta la tapa y salen las heces fecales y demás productos por allí, pues piensan en el alcalde actual. Pero hay que ver que las primeras calles que se hicieron con conexiones diferentes fue cuando entramos a gobernar, ¿no? Todavía se están mejorando ciertas cosas. Por ejemplo, en San Isidro hace poco ya se ha acabado la calle Azahar, que también se le ha puesto esa red de saneamiento. Están ahora mismo en la calle NJ, Isla de Cuba, también con... Antes hablaba de las grandes obras, pero también se están haciendo pequeñas, que también son importantes y son de varios millones de euros que se suman a esas que he dicho anteriormente. En la calle NJ, la calle Isla de Cuba, en San Isidro también se está actuando. Hace pocas semanas también finalizaba lo que era la mejora de los pozos, desde la plaza del Medano hasta la plaza principal del Medano, hasta la playa Chica, es decir, otras acciones que se están realizando. Y es muy complicado porque nosotros nos encontramos con que, bueno, la red era deficitaria, nosotros hemos crecido mucho en población. René Llabona ahora mismo es el cuarto municipio de la isla de Tenerife en población, con 62.000 habitantes y creciendo a más de 1.000 por año, más de 1.000 habitantes por año. Y eso es lo que provoca, pues imagínense, no está dimensionada la capacidad de la red de saneamiento, que en algunos casos ni siquiera existe. Había. Ni siquiera existe. Y donde había, estaba unida, bueno, pues, o faltaban, por ejemplo, motores, se le puso uno nuevo en lo que es la zona del Muelle del Medano también, para impulsarlo. Una serie de mejoras que se han realizado, pero que todavía siguen siendo necesarias todas estas actuaciones que he dicho, para podernos situar en un municipio respetuoso con el medio ambiente y un municipio de futuro y próspero, como es lo que deseamos para Granada Llabona. Alcalde, estamos ya en el meridiano de esta conversación que estamos manteniendo. Yo ando mucho por los abrigos. Me gusta mucho, cuando salgo de Sanadu, darme una vueltita. Tiene facilidad de acceso al mar. Me gusta mucho el sabor marinero que todavía conserva los abrigos. Ahí están realizando, estábamos hablando ahora de lo que está soterrado, ¿no? Ahí están realizando actuaciones que sí que se ven, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas? Bueno, tanto de embellecimiento, como es el propio mural del Muelle de los Abrigos, que además está quedando muy bonito. Lo está haciendo un artista nacional, es decir, Michel Díaz, y que está siendo participativo. Va a haber un documental sobre cómo se está realizando para conocer también a las personas que allí están siendo retratadas. Pero, en cuanto al resto de obras, que no todo va a ser embellecimiento, sino también cosas importantes, como es la mejora de los espacios públicos. En definitiva, es una actuación bastante importante para los abrigos. Nosotros tenemos un plan, que es el plan de asfaltado y mejora viaria de Granada Llabona 2020-2023, donde se van a invertir más de 3 millones de euros. Pero, ya no es hablar de promesas y de cosas así, sino que es efectivo, es decir, se está viendo, que se está realizando. Y en los abrigos, concretamente, va la mejora del aparcamiento de Playa Grande. Es decir, lo que es los terrenos municipales, se va a mejorar, se va a asfaltar, se va a poner en condiciones para poder allí estacionar los vehículos. Desde Playa Grande, hasta lo que es el paseo del Muelle, se va a peatonalizar esa calle también, que eso va, en definitiva, a tener, va a haber los vehículos, podrán pasar para ir a sus garajes, de los edificios, pero va a tener una conexión, es decir, vamos a dejar grandes zonas de esparcimiento para que incluso los propios restaurantes puedan poner sus mesas, es decir, irleotando más espacio para disfrutar. Y luego tendremos la Plaza del Caracol, que también se va a crear, que ahora mismo es de tierra, y diferentes calles. Al final son varios cientos de miles de euros invertidos en los abrigos para la mejora del propio núcleo. Alcalde Granadilla, decimos, estamos en el ámbito de las infraestructuras en este momento, pero Granadilla es mucho más, ¿verdad? A pesar de la pandemia, ha seguido habiendo actividad cultural, actividad social en el municipio, que nosotros eso entendemos que hay que destacarlo, pero Granadilla de Abona no está sola en la isla de Tenerife, ¿verdad? Esta tiene de vecinos a muchos otros municipios y hay una institución supramunicipal en esta isla que debería de dar apoyo y soporte a los municipios. Estamos hablando, evidentemente, del Cabildo Insular de Tenerife. Alcalde, ¿cuál es la relación de Granadilla de Abona con el Cabildo? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué cosas son las que no les hacen caso desde el Cabildo? Bueno, por eso nos hacen caso con la residencia, pero no a mí, como alcalde de Granadilla de Abona, sino a nuestros mayores, con la residencia de mayores del Médano. Nosotros cedimos un terreno, ya hace cuatro años, en el que si en abril de este año no está finalizada la residencia, la cual no ha salido ni adjudicación ni va a finalizar, vuelve el solar nuevamente a ser municipal. A mí no me gustaría que el solar volviera a ser municipal. Lo que quiero es que se construya una residencia, que además es de 100 plazas, para que nuestros mayores no tengan que salir del municipio. Nosotros teníamos un proyecto que era el de hacer también un hogar funcional, evidentemente mucho más pequeño, porque no es a nivel insular, en el que en San Isidro vamos a dotar de una plaza, de hecho ya el proyecto va a salir a licitación, y también de un hogar funcional de unas 25 plazas. Pero lo que queremos es que el Cabildo ejecute esto que es de su responsabilidad, en un solar que está cedido, en un proyecto que estaba realizado, es decir, hay proyecto para la redacción y hay dinero, pero no lo han sacado a licitar, por lo tanto no va a ser una realidad. Y eso es una de las demandas que nosotros queremos y que el Cabildo debe de hacer, y que lo vemos que en este caso, pues en los dos años y medio, o tres años ya que se lleva, pues no han sido capaces de poderlo tramitar. La acción social del Cabildo era una cosa que pasaba inadvertida, pero que cada vez toma más protagonismo en los últimos meses en esta isla, sobre todo en la atención a nuestros mayores, y en la falta de plazas sociosanitarias que existen en la isla de Tenerife, en cualquier municipio, véase Granadilla, nos sorprende mucho que el Cabildo tenga cedidos unos terrenos para realizar actuaciones, y que al final, por silencio administrativo, no, por dejación, eso igual vuelva de nuevo al ayuntamiento. Y entonces, ¿qué hacemos, alcalde? ¿Mandamos a los mayores de Granadilla al seminario o cómo? No, si volvemos otra vez, yo no tengo inconveniente, que si volvemos otra vez a hacer los propietarios del terreno y el Cabildo no se dé el proyecto, sacarlo nosotros directamente, y que sea a nivel municipal, pero claro, sería el primero en la isla de Tenerife, es decir, ninguno tiene una residencia de esa cantidad, aunque después las plazas se pueden conveniar con el Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife, pero yo creo que no es lo adecuado, al final cada administración tiene que ejecutar lo que le corresponde, y en este caso, firmado delante de Carlos Alonso en su momento, como presidente del Cabildo, conmigo mismo, es decir, con el propio secretario del Cabildo Insular, esa sesión de los terrenos que fue a pleno, con el proyecto, que a veces lo complicado es tener proyectos, es decir, cuenta con proyectos y con disposición económica, pero no lo han sacado al licitario, por lo tanto no va a ser una realidad ni siquiera este año ni el que viene. Madre mía. Alcalde, no quiero quitarle más tiempo, pero sí que queremos hablar de algo que además van a analizar ahora nuestros contertulios y que nos toca de cerca aquí en esta comarca de la isla, y es el Tren del Sur. Usted, como explica lo que está pasando en el Cabildo con esto del Tren del Sur, habría un posible consenso, según nosotros hemos podido hablar, entre distintas fuerzas. ¿Qué es lo que ha pasado con esa propuesta del vicepresidente Enrique Arriaga? Que al final Pedro Martín ha tenido que retirar a petición o a exigencia de Si Podemos Canarias. ¿Eso es bueno para el sur de la isla? Yo creo que no, al final no hay diálogo, ni siquiera entre los propios miembros del grupo de gobierno, diferentes partidos, pero tampoco lo veo con la oposición, porque aunque no sean todos partidarios, parece que hay una amplia mayoría del Cabildo, del Pleno, para poder tirar para adelante de este proyecto. Sí, encima era simplemente para buscar fondos en otras instituciones, y ha tenido que retirarse esa moción, ni siquiera era porque había proyectos o dinero. Yo creo que es necesario, por lo menos, conseguir los fondos, porque está claro que el Cabildo Unselado de Tenerife, con sus propios medios, no puede hacer una inversión como esta. Pero si se consiguen fondos europeos, fondos nacionales, yo creo que es importante para la isla de Tenerife ganar en sostenibilidad. O sea, yo lo que estoy viendo es que cambiamos, ¿no?, dependiendo, incluso ahora hasta la propia Unión Europea ya considera que la energía nuclear y el gas son energías verdes. Es decir, estamos llegando a unos puntos en los que, desgraciadamente, parece que no se tiene consecuencias con las acciones que tomamos. Y en este caso es muy sencillo. Coalición Canaria es favorable a la construcción del tren del sur, y es algo que será beneficioso para la población en su conjunto. Y evidentemente afectará, no podemos negarlo, al transporte público. Pues habrá que beneficiar también a ese sector de transporte público, hablo del sistema de guaguas, de tixa, y también de los taxis, por ejemplo, de Granada y Abona, para que no pierdan clientes, sino que incluso pueda ampliarse. Yo creo que eso tiene que estar también en ese estudio, que es lo que he pedido yo al propio Cabildo Unselado de Tenerife cuando hemos mantenido reuniones. Pero eso al final se queda en titulares. Y pasará este mandato y no habrá tren del sur ni habrá financiación. Alcalde, otra cuestión, y ahora sí para finalizar, que tiene que ver con todo esto. Llevamos 25 años hablando del circuito del motor en el sur, que iría en su municipio. Otra de las obras, sí. Tenemos ahí una carretera que no conecta nada, que ya nos hemos gastado dos millones. No, no conecta, porque ni siquiera la conexión no se realizó. Es decir, hay una carretera que no conecta con circuito, ni tampoco conecta con la carretera. ¿Y entonces? Con la otra vía que uniría, en este caso, San Miguel y Granada y Abona. Bueno, ¿cómo se explica esto en la ciudadanía? Se explica que ahora mismo está paralizada la obra y no está ejecutada. Ese sería otro de los grandes atractivos que podría tener Granadilla de Abona y la isla de Tenerife. Creo que es beneficioso para el municipio contar con un circuito de alta velocidad. Pero que, bueno, como esto sigue así, al final, pues la harán para naves espaciales, porque, desde luego, para vehículos. En fin, con humor vamos a tomarnos las cosas, aunque son más serias de lo que uno pueda pensar, a pesar de que uno mantenga una suerte. Porque cuando digo esto, es una pequeña broma, evidentemente. Yo creo que hay uno de los deportes que más aficionados mueve en la isla de Tenerife y en el mundo, es el mundo del motor. Si todos apostamos por, o una gran mayoría apuesta por el circuito y el lugar idóneo era Granadilla de Abona por la disposición de suelo, y que yo creo que es bueno haber hecho las conexiones también para que después se pueda hacer la pista, lo que no puede hacer es que en un proyecto que se está ejecutando ahora nos encontremos que no hay conexión con la propia carretera. Eso tendrá que resolverse, además de una forma prioritaria, para también sacar las obras del enlace sur y de las del propio circuito. Porque al final, como digo yo, si esto sigue evolucionando, pues nos encontramos que quizás para el tipo de vehículos que está preparada, cambiará. Exacto, exacto. Es que además vamos a otro mundo, el de la electrificación. Yo creo que ahí vaticino también un problemón para los municipios, ¿verdad? Con la red de carga y todo esto, ¿no? Entonces estamos como dando pasos hacia adelante y luego tres hacia detrás, ¿no? Es un sinsentido esto. Alcalde, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la tertulia. Espero verlo por aquí pronto para seguir hablando de Granadilla y de Tenerife, que a nosotros nos interesa mucho. Bueno, pues muchas gracias. Cuando vayas los abrigos también pasar por la lonja, que podemos comprar un pescadito y después prepararlo en casa. Y si no, pues también en todos los restaurantes que tenemos, vale la pena degustarlo. Que los abrigos se presta, ¿eh? Para caminar y es súper chachi, ¿eh? No solo el Médano, que también, ¿eh? Bueno, todo el municipio. Exacto. Granadilla tiene enjundia. Y mucha historia en la isla de Tenerife a descubrir. Y además un montón de patrimonio también de todo tipo, alcalde, ¿verdad? Somos villa histórica. Exacto. Arquitectónico, etnográfico, de cualquier índole. José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla, bueno, por Coalición Canaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros enseguida volvemos, nos vamos al primer bloque de publi en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana en la que nos estén viendo, en Canal 10 Televisión. Y enseguida volvemos para analizar el asunto del Tren del Sur y otros muchos más con el consejero de Coalición Canaria en el Cabildo, Antolín Buenos Jorge, la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Zahida González, y con el coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Valentín Correa. Todo eso enseguida aquí en La Tertulia. ¡Gracias!